¡Bienvenidos a su canal CatPompay! Hoy visitaremos Walman Universidad que se encuentra cerca del metro Zapata. Entrando y encontrando muy bonitas novedades como estas ranitas que son para jardín y tienen las poses del monosabio o de los monjes sabios. Nos encontramos los gnomos de jardín, tengan mucho cuidado a la hora de elegirlos porque ya ven que estos están un poquito maltratados uno que vimos por ahí. También encontré las escaleras para las macetas preciosas de abejita, de rana y de catarina o mariquita, no sé cómo las conozcas. Regaderas solamente encontré en color amarillo. Te muestro a detalle las escaleras para macetas, está la de la catarina, también está la de la abeja que está divina, vean qué bonita la abeja. Cambiaron un poquito las caras de los personajes según yo versus el año pasado. El de la rana también está muy bonito, tiene su sombrero y su girasol. Y también encontré las macetas colgantes en color rosa y en color verde, solo que yo las veo muy pequeñas, pero bueno, pues de cualquier forma, si a ti te gustaron, aquí hay suficientes. Tacas que encontré de todas, de mariposa, abeja y de la casita, aquí hay bastantes también. A continuación encontramos los monjes sabios que tienen tres posiciones, al igual que las ranas, su origen es chino. El primero es no ver, no decir y no escuchar. El otro es no ver mal, no decir mal y no escuchar mal. Es un código chino, son filosofías chinas, que espero que la información te haya gustado y te sirva. También las ranas tienen las mismas posiciones, también hay unos monos que tienen esta posición, todos tienen origen chino. Quería compartirles la información, si tú quieres ahondar más en esto, puedes buscar en internet donde vas a encontrar muchísima información. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuando con lo de primavera, pues vemos que aquí está el set de burbujas. También encontramos las diademas y los adornos para jardín, que son estas mariposas y pues hay en varios colores, verde, naranja, azul. En la primavera, pues encontramos este de sujeta plantas, también el aditamento para manguera, encontramos los enfriadores, que ya les he comentado que no funcionan o a mí no me han funcionado. Pluma en forma de flor con su macetita, en este encontramos los cuchillos, tenía un buen tiempo que no veía estos cuchillos que se ven maravillosos. Aquí también encontramos algo de pascua, ahorita se los voy a mostrar. Polsas que por primera vez las vimos en Walmart Plaza Oriente, están preciosas, hay los dos modelos y abajo hay otros modelos de princesas, del hombre araña y de Mickey Mouse. Poles para hacer hielo que me los recomendaron muchísimo, porque al tener silicón en la parte de abajo me comentan que es muy fácil sacarlos. Policiendo con la colección de primavera, pues aquí hay monederos, cubre llaves, el sujeta plantas, también la regadera, el dispensador de gel antibacterial, que no trae gel antibacterial, ya parece que ninguna colección lo va a incluir. Encontramos algunos artículos de lettering, recuerden que estamos en Walmart Universidad. Unos juguetes, todo lo que acabamos de ver está en la parte de afuera de Prichos, frente al área de cajas. ¿Cuáles son las cajas que valen la pena? Bueno, pues me encontré con estas alcancillas que son del 14 de febrero, las pasé por el verificador y están en un centavo. Hay cuatro piezas y están atrás de la caja de Prichos, ahí las puedes encontrar. Ahora, ahorita les voy a mostrar, espero haber tomado imagen, les voy a mostrar dónde están para que si a ustedes les interese, pues se las lleven. La colección de lettering, la macetita, ¿no? Esta que dice, siempre da lo mejor de ti. Y me encontré topiarios y también las lámparas solares. Estos están preciosos, hay muy poquitos ya. Quedan como cuatro y cinco piezas de cada uno. Lámparas había alrededor de diez piezas. Entonces, si te interesa, pues trata de acudir hoy mismo a Walmart Universidad, porque la verdad es que había bastante gente y sí se estaban llevando varias cosas. Ahora sí, ya estamos dentro de Prichos, donde puedes encontrar todos estos artículos que en alguna ocasión fueron una colección, la famosa colección Copal, que pasaron a ser de su catálogo general y que normalmente todo el año encontramos en colores gris y café. Estos juguetes podemos encontrar, puesto que se acerca el día del niño, entonces seguramente están esperando a ver qué tanto se vende de aquí al 30 de abril y ahí es cuando van a entrar en rebaja los juguetes. ¡Suscríbete al canal! El área de utensilios para cocina es súper surtido. Hay palillos, hay frascos, tablas para picar, las bolsas para la fruta, las bolsas reutilizables, los encendedores. La verdad es que está súper bien surtido de este lado. En el área de cristalería, bueno, pues vemos los vasos copa, estos tarros preciosos y los platos posoleros súper prácticos. También encontré los vasos termo de la colección Primavera, ahorita se los voy a mostrar. ¡Miren qué preciosos están! Ahorita les voy a mostrar cada uno. Fue uno de mis favoritos, la verdad es que me encanta el color morado y me gusta muchísimo cómo se ve. También encontramos el de cactus, este en color rosa, se ve precioso. En el área de herméticos, pues nos encontramos realmente pocos toppers, las jarras de arriba, las rosas, yo creo que son nuevas. El color, el modelo ya existía, pero yo no había visto ese color, se ve fantástico. Aquí también encontramos las macetas de primavera, que también están realmente bonitas. Yo creo que me voy a llevar dos, una rosa y una amarilla, ya les estaré platicando si comencé a plantar algo. Las tazas y los vasos ya los habíamos visto en Walmart Universidad, los vasos tienen un excelente tamaño, la verdad como para servir una malteada están padrísimos. Este exhibidor tienen de todo un poco, tienen de limpieza y de organización como pueden ver. Encontramos aquí los ganchos, estos organizadores, los quitapelusa, matamoscas, una lámpara y también vemos algunos adornos, como que aquí ahí ponen de todo. En el área de salud y belleza, pues encontramos los artículos que casi siempre hay, que son jabón, gel para manos, jabón para manos, esponjas, el jabón este para antiacné, también pañuelos, etc. Vamos a la anaquel de ferretería, autos y gadgets, aquí siempre nos encontramos pues cosas que realmente utilizan a lo mejor los señores, recuerden que los artículos para bicicleta, los accesorios ya están en su primer rebaja, 15.03 En este mismo anaquel colocan normalmente lo de mascotas, vamos a ver qué nos encontramos. Pentea y lo básico, hay collares, correas, carnazas, pecheras, mordederas, lo que normalmente hay. Artículos de organización de la colección de Copal, aquí encontramos gris claro y gris oscuro y café también, el servilletero lo acabo de comprar súper práctico. Estamos viendo el anaquel de la limpieza, disculpen si se ve mal, pero las dos lámparas que están en la parte de atrás están fundidas, no sirven, entonces este anaquel se veía súper oscuro, traté de hacer lo mejor que pude, pero sí noto que se ve bastante mal, porque les digo no hay luz suficiente, pero pues espero alcancen a apreciar la mayor parte de lo que hay aquí colocado. Gracias por ver el video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Vikaremos! ¡Ay ya! vamos al área de bebés que está regular de surtido encontramos sonajas cepillo y peine toallas reutilizables plato de servicio con cubiertos toallas desechables crema para las rosaduras o pomada también en la parte de abajo está el plato y la cuchara encontramos algo de limpieza de este lado también vamos a ver qué nos encontramos pero realmente relevante no hay mucho hay como lo normal las esponjas que normalmente encontramos microfibra toallas de limpieza y muchas esponjas ya saben aquí hay de tres piezas de dos piezas normalmente encontramos esto muy compartiendo el mismo anaquel bueno pues encontramos lo de salud y belleza que hay gorras de baño también hay mascarillas rastrillos antifaces enchinadores esponjas de varias esponjas hemos podido encontrar últimamente muy buenas esponjas y los guantes que también son súper prácticos que están aquí el de color azul esponja de forma de flor y también encontramos los cotonetes o hisopos muy este de bambú muy buenos no olvidada me encontré esta bolsa de barbie recuerden que ésta ya está en su primer rebaja 15.03 estoy mostrando los juguetes que están en la parte de afuera de prichos porque esta cara de la naquel está muy pegado al vidrio y era la única forma en que se los podía mostrar y a ver si podía mostrarles de mejor manera lo del lettering y si hay coladera hay rascador o masajeador también hay manteles individuales los stickers de decoración y los percheros para baño la cabecera que hay de todo un poco más de peggy y de girl recuerden que lo de peggy está en 15.03 y tuve la fortuna de encontrar el colgante que está precioso ya me había tocado verlo en bodega rarista palapa pero se vendió súper rápido y ya luego nunca lo vi miren aquí está está maravilloso y todavía hay como seis piezas encontramos el anaquel de regalos y de decoración me encontré con una cartera de frida preciosa ahorita se las voy a mostrar ya saben que primero les muestro como todo el anaquel en forma general y después les voy mostrando artículo por artículo si tú es la primera vez que ves un vídeo de cat bombay bueno pues te platico que en este canal visitamos todo prichos no solamente te muestro las novedades nuevas colecciones y rebajas o lo que a mí me gusta te muestro todo prichos entonces espérense porque vamos como por lo más importante que es la colección sirena como sus adornos ya los habíamos visto en walmart plaza oriente maravillosos aquí solamente había tres esta cartera de frida es la primera vez que la veo y me gustó muchísimo y no ando en el área de fiestas y regalos bueno pues vemos que hay bastantes globos y bolsas para regalo algunas reutilizables y otras de cartón más adelante vamos a verlas vamos a verlas vamos a verlas Esta cabecera, bueno pues encontramos todavía algo de la colección Slime Shot Que era para, es una colección infantil al igual que Fashion Grill Que de esa sí casi ya no vi nada En el área de papelería encontramos que hay marcadores, acuarelas, engrapadoras También encontramos calculadoras y reglas En aquel donde pueden encontrar los monjes de las tres posiciones Las escaleras para macetas están en la parte de afuera de Prichos frente al área de cajas Continuando con todos estos libros que son algunas historias para leer, otras para iluminar Y algunos que traen juegos didácticos así como cuadernos Como que aquí encuentras de todo un poco La colección de Barbie ya está en 15.03 Pero antes no olviden checarla por el verificador O si no se los dejan sacar, que normalmente de aquí sí puedes sacar los artículos Pregúntenle a la encargada Ahí se los puede checar en la caja Vean qué bonito colgante me viene a encontrar Es de la patita Daisy Pues vamos a comenzar con lo que más nos interesa Que es la colección Sirena Me estuvieron dejando comentarios que ya querían ver la colección para ver qué compraban Quieren saber en qué tiendas están Además de Walmart Ciudad Jardín Bueno pues hoy te enteraste que también está en Walmart Universidad Está súper completa la colección Tiene tres anaqueles completos de estos artículos Ya saben que primero les muestro todo de manera general Ahorita vamos a ver artículo por artículo Te recuerdo que todos los artículos de prichos cuestan 20 pesos Si tú no eres de México y eres de Estados Unidos Pues cuesta poco menos de un dólar o un dólar ¡Adiós! 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 Música Empezamos con este organizador multiusos que hay solamente en color blanco al menos aquí Les voy a mostrar la sugerencia de uso por la parte de atrás Este es para que se cuelgue o para que se ponga como en techo en la parte de arriba Como pueden ver es para colgar accesorios Continuamos con el aromatizante colgante que hay en color verde y en color amarillo El verde es brisa marina El amarillo es brisa tropical Continuamos con el cepillo para inodoro Hay en color verde y en color rosa Música Encontré los cepillos para los trastes Que esta ocasión trae dos en cada paquete Color verde y color rosa Primera vez que me toca que en una colección haya matamoscas Bueno pues este trae matamoscas en color morado Música Música Bien ahí en color verde y pues si efectivamente en la época de calor es cuando más moscas hay Música Música De estos si mucho ojo porque solamente había como 6 piezas Música Este es otro producto nuevo diferente de lo que normalmente vienen en las colecciones Y es un porte esponja Que viene en color rosa o fuchsia Y en color azul Aquí les muestro las sugerencias de uso Música Es algo que si es cotidiano en las colecciones y son los percheros con 3 ganchos También les muestro las sugerencias de uso Música Porta esponjas que también vienen en color rosa o fuchsia No se como lo vean ustedes Yo lo veo más morado que rosa Pero bueno aquí se los presento Y en color verde Música Música Continuamos con los seguros para cajones Hay en color blanco Y en color rosa Música Música Flexión al igual que la de lettering Trae un filtro o una tapa para la coladera En forma de estrella en color verde Música 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 En otras colecciones hemos encontrado estos filtros o estas tapas para coladera Que vienen en diferentes tamaños En esta ocasión trae 3 diferentes tamaños y trae 2 tapones Música Novedad pues es este lavadero portátil que compré uno Déjenme en los comentarios si quieren que lo pongamos a prueba Déjenme un jabón o un lavadero Lo que encuentren de emoticón para hacerles un pongamos a prueba de este lavadero Música 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 Vamos con este cepillo multiusos que hay en color azul, rosa y verde Música 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 de los productos hay muchísimo he comprado cosas que son inútiles para mi pero de las que peor me ha pasado y que no me ha gustado nada es este embudo para desechos sinceramente no lo recomiendo, tengo un pongamos a prueba aquí les voy a dejar el link pero a mi no me gustó absolutamente para nada yo creo que también es una novedad no recuerdo yo que alguna colección trajera malla para planchado en esta ocasión hay en color azul regaderas para trastes que son una maravilla, primera vez que las vimos fue en la colección de Peggy, me encantaron hay en color verde rosa y azul sinceramente yo me compré dos bien esta colección incluye corta uñas para mascota viene en color fuchsia o rosa y en color verde no recuerdo Corta esponjas en color azul y en color rosa, estas sí ya las hemos visto en otras colecciones Esta vez esta colección incluyó un juguete para gato que me parece extraordinario, es un pez Aquí lo pueden ver, en la parte de atrás está la sugerencia de uso Esas para bolsa que la verdad es que en cada colección las incluyen y me parece extraordinario Porque a veces nos sorprenden muchísimo como la de las ciudades que era una torre Eiffel maravillosa En esta ocasión, bueno, pues trae una concha y una cola de sirena Lo vamos con los imanes decorativos, en esta ocasión trae cinco, son de un tamaño pequeño Están muy bellos la verdad Vamos con este set de vasos que ya lo hemos visto en otras colecciones También tiene sugerencia de uso y aquí te pone con una bebida muy bonita Con una rodaja de piña y una cereza Lo que normalmente viene en las colecciones pues son las estacas, esta vez no es la excepción Y trae cuatro estacas mini con la forma de la cola de la sirena Aquí les muestro la imagen de sugerencia de uso Capacillos que de verdad están muy bonitos y también traen cola de sirena Cucharas pala que al parecer gustan muchísimo Porque las hemos visto en repetidas ocasiones en varias colecciones Esta vez son en color verde Dos enfriadores que espero que puedan apreciar muy bien las colas de sirena Están preciosas Vamos con las pinzas decorativas Que este artículo también casi en todas las colecciones viene, es parte de, son seis piezas Aquí les muestro también la sugerencia de uso El curador de yemas viene únicamente en color verde que es el que están viendo Yo no vi ningún otro color Lo bonito que incluye es que trae su colgante de cola de sirena Continuamos con los popotes, estos popotes divertidos Que trae cuatro piezas, pues son de un solo uso Es constante verlos en varias colecciones Dos portavasos que son de corcho En esta ocasión trae cuatro piezas Están bonitos, no nada extraordinario Pero si están bellos El reposacucharas que es una maravilla En color morado Se presta muchísimo para la forma de la cola de la sirena También encontré los platos para pizza que se ven hermosos Veanlos Capacillos metálicos que lucen muchísimo Si tú vas a tener una fiesta con temática de sirena Pues ya tienes aquí el asunto solucionado Hay capacillos en color azul, en color morado Recuerda que también hay estacas También hay otros capacillos que incluyen los palillos para decorar Entonces, bueno, pues como hay muchas ventajas Si alguien está pensando en hacer una fiesta infantil O una fiesta para adulto Con temática de mar o de sirena Tramos más pinzas decorativas En esta ocasión son de color rosa Estas traen siete piezas Moldes para tartas Yo diría también moldes para pies Aquí trae veinte moldes Estos son en color blanco Color aluminio No sé cómo tú las veas Así hay El pelador multiuso es buenísimo Que yo compré uno en la colección mandalas Y salió buenísimo Todavía lo tengo Este es un artículo diferente Que no habían incluido Y es una base para pastel Que es en tono iridicente Hermosa Un pizarrón que se presta excelente Por si les digo Van a hacer una fiesta Con temática de sirena Para ponerla en la mesa de dulces Y ahí colocas el nombre Del dulce Del pastel Yo qué sé Se ven preciosos La verdad Vean qué bonito está El pizarro Vamos con este set de popotes De cartón Que también están bellísimos Cómo no decirles la verdad No le hace justicia a la cámara Pero de verdad Están hermosos Otros reutilizables Tres piezas Y su cepillo Precioso y extraordinario Me gusta mucho Para mí Agrega mucho valor Que traiga Su cepillo Para la limpieza Esta colección También trae cuchara larga Veanla preciosa Para el helado Así como para la copa de helado Ay hasta se me antojó El helado Con el calorón que hace Rejas para cupcakes Vean qué bonitas Están también Tiene ahí La sirena La forma de la sirena Están de verdad Hermosa La colección Me encantó Vean la decoración Para los apagadores Está preciosa Las decorativas Con purpino Diamantina También están Muy bonitas Bueno Esta colección Incluye También Cuatro bolas De shola Que son las que estamos Viendo Se utilizan Para decoración También Trae Estas flores Que son De naturaleza Estas Trae Cinco flores Cuatro Estrellas De naturaleza Muerta Están preciosas Ya las hemos visto En otras colecciones Más bolas De shola Estas son De un tamaño Más grande Me encontré Estas velas LED Son tres piezas Seguramente Están en su Última rebaja Y con suerte Hasta en un centavo Chequenlas Cuando vengan Les recuerdo Que estamos En walmart Universidad Estas ramas Preciosas Me encantaron Porque tienen Entre en medio Como unas perlitas Ahorita se las voy a mostrar Porque creo que no se alcanzan A apreciar Déjenme las acerco Miren Que bonitas Se ven Paquete De cuatro Bolas De shola Son diferentes Colores A las que vimos Al principio Y también Encontré Otras que vienen De dos Que es blanco Y café Miren Estas son Como pueden ver Pues son Artículos Para decorar También viene En las demás Colecciones Bueno Son las latas En esta ocasión Viene esta Que es redonda Con su tapa verde También vamos A encontrar Otra Que es exactamente Igual Solamente Que su tapa Es morada Por supuesto Que se las voy a mostrar Es la que sigue A continuación Vean esta Que preciosa Tiene sus colores Así como Iridescentes Me encanta Está preciosa Otra lata Que es cuadrada Que va De manera Vertical Y tiene La tapa Verde Portarollos Que este Este si Ya lo hemos Visto En otras Colecciones También ha sido De su catálogo General Este si Ya lo hemos Visto Las bolsas Que en su descripción Dice que son Loncheras También las hemos Estado viendo Últimamente En las colecciones La colección También trae Algunos artículos Para mascota Como Los platos O comederos También trae Unas mordederas Ahorita se las voy a mostrar Un juguete Para mascota Que viene En color Morado Y también Viene En color Verde Este es Un dedal Limpia Colmillos Trae Dos cepilladas Esto es Super bueno Para limpiarles Bueno si tus perros Están acostumbrados Porque si no Bueno ya me imagino Que ha de ser Un rollo Aunque existen Unas cremas dentales Que a ellos Les gusta el sabor Y eso te puede ayudar O facilitar A la limpieza Los dientes Es algo muy importante De los perros Que estén limpios Porque todos Los microorganismos Se les puede ir Al corazón O los riñones Y afectarles Con el tiempo Entonces procura Que siempre tengan Sus dientes limpios Solamente dándoles Croquetas Y agua No les des Comida casera Ni les des Probaditas De nada La 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 laата La 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 Continuando con la colección de Sirena, bueno pues ahora vemos los artículos de papelería Te voy a mostrar en forma general que hay en el anaquel y ahorita vamos a ver artículo por artículo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un artículo que normalmente está en las colecciones que son las cintas decorativas Esta viene en color verde, ahorita te la voy a mostrar de perfil para que veas la decoración Miren está preciosa porque trae estrellas de mar y esta simula las escamas de la sirena, está preciosa También viene la guía decorativa que está también muy bonita, incluye colas de sirena Dos stickers que también están bien bonitos, véanlos, son estos que tienen como agua dentro Pero de lo que verdaderamente me enamoré fue de la libreta, vean que bonita está la libreta ¿Qué me dicen de esta bolsa de cola de sirena? Vean que bonita está, me encantó, está hermosa El despachador de gel que como les he comentado yo creo que ya ninguna colección va a incluir el gel Este tiene su cola de sirena, vean está muy bonita en verde y en rosa o morado Estos son sujetadocumentos que traen su bolsita, ahorita se los voy a mostrar por la parte de atrás Para que los aprecien mejor, miren aquí están, están bonitos también y son súper prácticos y muy efectivos No se te caen los documentos Y vean que chulada de verdad de clips metálicos, véanlos, están maravillosos, me encantaron La verdad valen muchísimo la pena También encontré estos clips que traen unas bolitas colgando, no me gustan tanto Pero bueno pues aquí se los presento Disculpen si por ahí se me sale la ronquera o el gallo pero el clima no ayuda mucho Hace mucho calor en la calle y luego en las tiendas pues hace frío Entonces bueno, clima no ayuda Acá hay otras cintas en color morado y también en color verde Vean que precioso bolígrafo, los colores se ven maravillosos Se parecen a estas lámparas de los 70's que son lámparas de lava pero está hermosa de verdad Esta colección me encantó, perdónenme si soy subjetiva, vean que chulada, se ve hermoso Vean este block de notas también está muy bonito, me encantó Incluye su pluma de color rosa o bien esta otra que incluye su pluma morada También me encontré las bolsas, una que es transparente que es esta Esta me gustó mucho más que la que sigue Pero bueno, para todos hay gustos Esta no es transparente, es de color morado, me gustó más la interior Y terminamos el recorrido del día de hoy a Walmart Universidad Colección Sirena No sin antes agradecerles muchísimo por ver mis videos Bendiciones a todos y a todas Les deseo muchísima salud y felices compras La crema laughed La 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 mía ¡Ya! ¡Ya!